¿Qué pretenden? Ellos ya han ganado suficiente y que compensen las vacas flacas con las vacas gordas. Su relación con las personas afiliadas no puede estar mediada por tribunales. Fueron declaraciones que causaron polémica y en algunos casos indignación. En entrevista con el diario La Tercera, el gerente general de la ISAPRE Colmena, Felipe Galleguillos, amenazó con llevar a la justicia a los afiliados de la aseguradora que hayan entablado recursos de protección para dejar sin efecto alzas en sus planes. Nuestro argumento es que es una facultad de las ISAPRE ajustar los precios. Estamos esperando ese fallo que es bien crítico y lo más importante es que estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores. Declaraciones que motivaron un oficio de la Superintendencia de Salud, el llamado a una sesión especial en el Senado y finalmente gatillaron la renuncia del Ejecutivo en una carta enviada a los trabajadores. Finalmente, Felipe Galleguillos renunció a la gerencia general de la ISAPRE Colmena tras su polémica advertencia. Los recursos judiciales de Colmena se enmarcaban en una crisis económica que dicen sufrir las aseguradoras, lo que generó una dura crítica de la ministra de Salud. Llevan más de un par de décadas teniendo ganancias sustantivas, sistemáticas en relación a su desempeño financiero económico. En el periodo de bonanza seguramente debe haber ahorrado de forma tal de tener los recursos financieros económicos para cubrir en algún periodo de mayor riesgo. Declaraciones que fueron respondidas por el gremio aseguran que la situación de las ISAPRE es crítica a tal punto que pueden cerrar en algunos meses. Las ISAPRE ya no tienen margen de operación. Hoy funcionan únicamente con el aporte de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado porque más de 3 millones de beneficiarios escuchan llamado a la tranquilidad y podrían verse de la noche a la mañana sin cobertura de salud. Según las ISAPRE, en los últimos 15 meses han tenido pérdidas por 170 mil millones de pesos, el peor desempeño financiero de todos los tiempos.